En su sección de horóscopos, amigos de mexicanos por España y amigos de Radial FM, estos son los horóscopos generales para los 12 signos, comencemos con los 6 primeros. Para nuestros amigos de Aries, es una semana de mucho trabajo, de mucho agobio, se te pueden amontonar algunos compromisos sociales o más bien como que has dejado a la, pues sí como que para después algunos pendientes. Bueno, pues es hora de que revises cuándo son los pagos de tus tarjetas, ponte al día con tu agenda y con los compromisos que ya habías pactado, probablemente no has hecho una revisión de tu mes y bueno, te sale mucho agobio. Para nuestros amigos de Tauron, cuida mucho tu salud y en especial los oídos, aquí te salió un problemita de salud con el oído izquierdo, alguna molestia, también puede ser en la oreja, ojo con eso, aquí te salieron esas pequeñas advertencias, pero también hay algo bonito, te salieron aquí momentos felices con un reencuentro, puede ser por redes sociales que encuentres a un viejo amor, puede ser de esos amores de la juventud, de cuando estabas ya sea en la secundaria o en la preparatoria y bueno, te llena de alegría y de confort. Para nuestros amigos de Géminis, aquí te salió una discusión muy fuerte en casa, probablemente sea con, si tienes hijos mayores de edad, bueno, pues seguramente será con ellos y si no pueden ser con hermanos. Ten mucho cuidado ahorita como tomas las cosas porque te puedes como anclar de inmediato en discusiones y mira, si hay algo muy hiriente en un Géminis, pues es su lengua, entonces no le pones filtro a las cosas que piensas o las que van saliendo de tu boca y podría hacerse más grande el asunto, entonces aquí lo más importante es no caer en provocaciones. Cuidado. Para nuestros amigos de Cáncer, te sale la posibilidad de diversificar ya sea tu trabajo con algún negocio particular o por, no sé si vas a dar servicios de otra naturaleza, bueno, te sale aquí entradas por tu cuenta, más tu trabajo y te sale muy bien aspectado. Ahorita puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo y todo transformarlo en economía. Muy bien por ti, Cáncer. Para nuestros amigos de Leo, Leo, te estás tomando muy a pecho ciertos comentarios, probablemente estás cayendo en susceptibilidades porque si alguien te da a lo mejor un comentario que puede ser alguna crítica constructiva o alguna observación, no la estás tomando con filosofía y probablemente sientas solo ataque. Aquí te advierten muchas cosas e inclusive hasta posiciones astrológicas, te advierten de no estar tan a la defensiva. Mucho cuidado con eso. Puedes generar como un problema, un malentendido con personas de tu círculo social. Para nuestros amigos de Virgo, Virgo, tienes una muy buena relación ahorita con los signos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio fluyen súper bien contigo. Vas a conocer a alguien de, puede ser todo puesto complementario, un Pisces. Bueno, pues ahí no te sale muy bien aspectada una relación. Puede ser más bien como una amistad. Tómatelo muy ligero, no te ancles, porque si no podrías salir lastimado o lastimada. Ok, pues bueno, estas fueron predicciones muy generales. Recuerda que si quieres algo particular me puedes contactar al 55 28 83 37 18. Sigue escuchando Mexicanos por España para que no te pierdas la segunda parte de las predicciones generales.